Hola Tatuplayers y futuros Tatuplayers, yo soy Tatuplay en PKXD y aquí nos acompaña nuestra amiga Tena Miller, la cual va a estar con nosotros para recibir esta nueva actualización de la temporada de insectos que ya está aquí en PKXD, así que les vamos a corroborar a ver con que nos va a dar la bienvenida PKXD con las 200 monedas en el mundo. El nuevo pase de la temporada de insectos, dice, échales un vistazo a los objetos inspiradores en los bichos lindos que han llegado al universo de PKXD, además de los paquetes que ya habíamos comentado de los creadores de PK, que son 4 en total y que pues todavía no han llegado pero están pronto a llegar en unos días más, suponemos que a la venta. Y aquí está la nueva casita, sí, la casa de entrada con la que van a recibir a los nuevos jugadores de PKXD y pues esta es la mía, no se fijen mucho de la decoración, apenas la estoy empezando a decorar, es nada más una sugerencia. Sin embargo, después vamos a hacer un video para decorarla de la manera perfecta y aprovechar los espacios. Y pues de espacio estamos hablando, es una casa nada más con dos habitaciones, pues es una casa de entrada, como cuando llegas a un lugar nuevo, a un hotel y pues en realidad solo requieres de un cuarto, un baño y una cocina tal vez. Entonces, acá vemos lo que viene siendo el pase, el pase de evento premium que va a tener un costo de 39 pesos en México, además de algunos otros paquetes de vacaciones que se quedaron, que se estaban vendiendo con gemas, se están vendiendo con gemas. Y este paquete es el que más llama la atención de 15 mil monedas, que son con juguetes para empezar a decorar las casas. Esta canasta es la que yo quería, no la tenía, al igual que el columpio, los otros juguetes ya son los clásicos de PKXD. Y pues yo creo que está excelente este paquete, que está, acá hay otro paquete en el apartado de casas, que es un paquete con 5 mil monedas para empezar a decorar la casa, ¿no? Cuando uno empieza a jugar, yo creo que las 5 mil monedas es lo que podemos adquirir de momento y con esto ya se puede decorar básicamente la casa. Entonces, yo creo que esta es una casa, pues obviamente es pequeña, obviamente la nueva casa de entrada, pero hay algo que quiero corroborar afuera, afuera ahorita que salgamos, porque pues en qué lugar y en qué ranking queda esta casa de todas las casas. Vemos que, pues esta empieza y queda la casita en orden inicial como la primera opción y la casa iglú queda como una segunda opción, que después vamos a crear una cuenta nueva para ver cuánto cuesta esta casa iglú. Acá vemos que el pase de evento premium, todo lo que incluye, vemos que en esta opción, donde está arriba pueden ver los videos que lo activen, porque al ver los tres videos avanza lo que viene siendo el pase, avanza un poco más rápido para que puedan llenando lo que viene siendo las casillas y avanzar aún comprando el pase gratis o el pase premium. Vemos que básicamente, pues es ropa todo el pase, o sea, este pase premium es de la ropa de insectos, es un outfit especial de esta actualización y pues después lo vamos a corroborar qué tanto es lo que trae este nuevo outfit y pues hay algo más curioso que llama la atención aquí, que en realidad pues esta actualización no es muy grande, esta actualización es de unos días nada más, más o menos marca 12 días. Sin embargo, en la torre apareció algo muy curioso, un spoiler, una señal como suele dar PKXD cada vez que entra con la actualización. Y acá vamos a tratar de llegar a la torre para ver qué es eso que se veía a lo lejos. Y yo estando en la ciudad, corroboré que había algo, algo a lo lejos, junto con Pini, Pini me dijo, miren, acá hay algo extraño que se ve en la torre. Pues al llegar, ahorita van a corroborar, vamos a hacer, vamos a ver la manera de cómo llegamos, utilizando unos trucos para poder llegar hasta la cima de la torre, lo cual no es muy fácil, pero con práctica y con el truco adecuado pues podemos llegar. Vamos a intentar llegar con esta amiga Atena Miller para poder observar y constatar qué es lo que está sucediendo en la cima de esta torre. Vamos a dar un doble salto con el impulso y llegamos y observamos esto. ¿Pero qué es? Sí, es un robot, un robot obviamente que está trabajando. Como suele pasar cuando el juego está preparando algo, mete a los robots para avisar que viene una actualización de algo. Bueno, pues ¿qué podría ser? Generalmente la torre es la que cambia, es la que da la pauta de una actualización. En el caso, pues ahorita está muy cerca la actualización de aniversario de PKXD. Recordemos que la torre queda increíble porque pues en la cima de aquí mismo queda como un pastel con velas y generalmente la adornan de manera increíble. Increíble. No sabemos si en realidad sea de la actualización de aniversario, yo supongo que sí, por la cercanía. Sin embargo, pues vamos a ver qué más hay porque no es el único lugar donde se encuentran estos robots trabajando. Segundo, vamos a la ciudad para constatar que estos robots también están trabajando dentro de la ciudad. ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que nos están avisando? ¿Qué es lo que nos están spoileando? Vamos amiga Atena, ya me pidió parada, la voy a llevar acá con un tipo de Uber. Vamos por esta entrada, mejor no, vamos por la otra porque ahí es donde se encuentra este robot que apareció en esta actualización. Que de igual manera está trabajando, ya lo estamos viendo aquí y está trabajando en algo. O sea, ¿qué es lo que están preparando? Será una nueva tienda, una tienda será algo en especial porque esta lo que se construye es algo que va a quedar fijo para el juego. No nada más es una construcción básica, hay algo, vienen unos cambios en PKXD, viene algo nuevo con lo que nos van a sorprender y pues no lo sabemos. Así que solo hay que esperar para ver cuando acabe esta actualización, si llegan unos nuevos spoilers. Y vamos a ver lo que viene siendo el cofre secreto porque unas horas después de que llegó la actualización, pues llegó ya el primer cofre secreto que se encuentra arriba. Ya lo vimos aquí, está arriba de la peluquería o barbería, como le quieran llamar. Y pues obviamente no sabemos qué es lo que nos va a ofrecer. Vamos a intentar subir, acá ya me metí a la peluquería pero no quiero entrar. Vamos a regresarnos para dar el doble salto como debe de ser y accesar a este nuevo cofre secreto, el número 1. Nuestra amiga Athena Miller ya lo tomó, vamos a tomarlo y es una gema. Pues bastante bien, excelente. Ya tomamos el primer cofre y aquí donde está el Robozón en el arcade, vemos a este otro robot. Este otro robot está trabajando en este punto específico del arcade, del Robozón, a un costado. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Lo que se va a construir está aquí exactamente, no en otro lugar. Algo se va a construir en este punto del Robozón. ¿Qué será? ¿Una entrada? ¿Una puerta de algo? ¿Será que se va a abrir algún acceso? Vamos a entrar al arcade y comprobar en esa parte de lo que viene siendo el Robozón y del arcade, en el interior, qué es lo que se encuentra. Y pues ya entrando, ya vemos que ya estamos acá en el interior del arcade y exactamente en el punto donde está afuera trabajando el robot, se encuentra esta puerta. La famosa puerta que desde los que hemos entrado a jugar, desde hace más de un año, pues la hemos visto así, cerrada. Igual como estaba la puerta de la Pet Shop, qué es lo que nos quiere enseñar, qué nos quiere avisar P.K.X.D. Vamos a estar pendientes. Yo creo que alguna sorpresa nos hará. Algo va a abrir, algo nos va a innovar. Pronto lo sabremos. Mientras tanto, vamos a estar pendientes. Vamos a despedirnos, amiga Tena Miller. Y regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que siga llegando a ti más información. Así que hasta la próxima, amigos. Nos vemos.